Cliphole es una aplicación creada en Noruega de mensajería y envío de archivos cifrada de extremo a extremo. Es una alternativa de WhatsApp enfocada al trabajo y las empresas, donde todos tus mensajes y archivos serán encriptados antes de ser enviados. No se requiere un proceso de instalación, funciona en navegadores web, pero también puedes tener una versión de escritorio y como aplicación móvil en tu celular. Cliphole funciona con una suscripción mensual para uso profesional con tarifas para compañías grandes, pero también posee una versión gratuita para su uso personal. Recuerda que el enfoque de esta aplicación es para uso laboral. Puedes usar Cliphole para comunicarte y mantenerte seguro, pero la mejor forma de protegerte en línea es navegando con conciencia.